Diccionario. Arroba diccionario. Una trituradora es una máquina o dispositivo utilizado para descomponer o reducir materiales en partes más pequeñas o fragmentos. Puede usarse en diversos contextos, como en la industria para triturar rocas, minerales o plásticos, en el hogar para deshacerse de documentos o residuos, o en jardinería para triturar ramas y hojas. El objetivo principal de una trituradora es facilitar la eliminación, reciclaje o procesamiento de materiales al reducir su tamaño.